Es la primera vez en la historia del departamento de Arauca que un exgobernador se queda nuevamente con la gobernación de Arauca, se trata del médico araucano José Facundo Castillo Cisneros. Con 46.509 votos se quedó con la gobernación de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, el partido Cambio Radical, coavalado también por el partido de la U, uno de los candidatos más polémicos por las investigaciones que pesan en su contra. Primero que todo dándole gracias a Dios por permitirnos llegar por segunda vez al departamento de Arauca, es la primera vez que un exgobernador repite gobernación en Arauca, segundo lo recibo con mucha humildad como siempre me ha caracterizado, pero sobre todo con gran satisfacción, eso me lleva a comprometerme mucho más con Arauca, con mi departamento que confió en este humilde campesino para que lo represente durante cuatro años. José Facundo Castillo Cisneros, gobernador electo del departamento de Arauca, manifestó que se enfrentará a la inseguridad que se está viviendo en esta región del país. El tema de la seguridad lo vamos a enfrentar de la siguiente manera, tenemos, la seguridad la podemos dividir en dos, el tema de la delincuencia común que hay en cada uno de los municipios, en las vías y el tema de los grupos al margen de la ley. En tema de seguridad y delincuencia vamos a conformar la asociación de alcaldes, donde vamos a empoderar a los alcaldes con, como usted sabe que el jefe del departamento de policía es el gobernador y el jefe de policía municipal es el alcalde. Vamos a trabajar de la mano con la policía nacional para que por intermedio del departamento de policía hagamos un trabajo con los comandantes de estación de policía y poder que ejercer un mejor control. Necesitamos unos policías en las calles, pero no persiguiendo las motos, sino brindando seguridad. El líder político aseguró que los grupos al margen de la ley también serán enfrentados. Y en cuanto al tema, a los grupos al margen de la ley, vamos a enfrentarlo de la siguiente manera. Arauca no puede seguir en violencia. Nosotros llevamos más de cinco décadas en una violencia absurda, de que muchas madres han llorado a sus hijos. Muchos hijos han quedado huérfanos. Es por eso que, como gobernador del departamento de Arauca, haré por intermedio de la asociación de gobernadores un trabajo incansable para que se le cumpla a aquellos de la FARC, los acuerdos firmados en La Habana, para aquellos que tomaron la decisión de entregar las armas en la FARC, para que no retorne nuevamente a la delincuencia. Desde acá, como gobernador, haré todo lo que está a mi alcance para que se les cumpla y buscar proyectos que generen empleo para esta comunidad. Y hacerle el llamado al gobierno nacional, para que se siente una vez por todas con el Ejército de Liberación Nacional, para que continúen con los diálogos de negociación. Nosotros no podemos seguir con tanta violencia en nuestro territorio. Arauca es un departamento que tiene muchas potencialidades, pero si no tenemos seguridad, por supuesto, esas potencialidades no las podemos fortalecer o aprovechar. Es aquí un convencido con la seguridad de nuestro departamento de Arauca, para que así, en esta oportunidad, gane Arauca y es ver un Arauca tranquila, en paz y sobre todo en desarrollo. El nuevo gobernador electo indicó que los habitantes del departamento de Arauca deben de estar tranquilos por las investigaciones que tiene en su contra. Completamente tranquilo, siempre le he dicho a los araucanos y le agradezco por haber confiado, porque trataron de empañar nuestro nombre por el tema de las investigaciones. Es normal que tenga investigaciones, porque sería mentiroso en decir que no tengo. Cualquier funcionario público tiene investigaciones. Lo que pueden estar tranquilos es que esas investigaciones están en estos momentos cursando un proceso normal. En todas ya rendí versión libre. Estoy esperando es que el órgano de control me diga el proceso apenas comienza. O sea, es un sistema donde lo que nos busca es salir tranquilos dentro de esta investigación y pueden tener la plena tranquilidad los araucanos, que tengo todas las herramientas jurídicas para la defensa en estos procesos. Quisiera que el día de mañana ya todo esté en archivado, pero sí es dar un proceso, es continuar con el proceso, pero tener la plena tranquilidad que no estoy inhabilitado, de que no va a suceder absolutamente nada, porque la mejor forma de uno defenderse es hacer las cosas uno bien. Y trate como gobernador de hacer las cosas de la mejor manera posible. Algunas cosas dependen de un mando medio, pero eso aquí es donde tengo la defensa pertinente con cada uno de los abogados para poder seguir avanzando y tener la plena tranquilidad de que vamos a estar durante los cuatro años de gobierno. Por último, aseguró que proyectará Arauca en la parte productiva. Arauca es un departamento donde se produce mucho y tengo un gran sueño y es ver un Arauca industrializado. Arauca necesita tener una economía propia. En estos momentos la principal fuente de la economía es el petróleo, pero el petróleo es un recurso no renovable que tarde o temprano se va a acabar. Es aquí donde invito a todos los araucanos y le agradezco por haber confiado en Facundo Castillo porque vamos a trabajar en la agroindustria. Vamos a que lo que produzca en Arauca se pueda transformar aquí en nuestro territorio. Con esto estamos fortaleciendo la economía, estamos generando empleo y sobre todo estamos dignificando a nuestros productores en nuestro territorio. El nuevo gobernador electo del departamento de Arauca conformará su equipo de empalme con la administración saliente.